Pues aquí estamos en el Colegio del Casco, en el Colegio Electoral, pues tengo que decir que esta jornada se ha venido transcurriendo muy tranquilamente, pues ahora vemos que ha sido una madrugación de los votantes, ya que es domingo, que la misa está a esta hora, en Puerto Santiago también acabo de estar y también pues hay bastante gente, espero que la mañana sea pues bastante concurrida y que así sea, que votemos todos, que es lo que tenemos que hacer. Y aquí la valoración que yo hago en Santiago del Teide es muy positiva, de los votantes a estas elecciones del 22 de mayo del 2011.